... ...es una alegoría de cómo se expulsa el mal del pueblo, es decir, empieza el año nuevo... ...con esta fiesta nos descargamos toda nuestra ira, entre comillas... ...para ahuyentar los malos espíritus de 2017 y que el año venga bien... ...que tengamos una buena cosecha de nuestras cerezas, que es de lo que vivimos básicamente... ...ahora mismo quien quiera ser Jarramplas tiene que esperarse a 2038... ...es decir, tendría que esperar 21 años para ser Jarramplas, o sea, mucho tiempo. La armadura está bien preparada, sí que no duelen tampoco los impactos, no lo notan mucho... ...algo en las manos a lo mejor, es más el cansancio de llevar tantos kilos... ...y al final se hace y se llega al destino que tienes que llegar y de ahí. ¡Sí, espera que sí! ¡Sí, espera que sí!